¿Quieres ganar UCs gratis en PUBG Mobile? Participa en los sorteos semanales de este canal y gana 660 UCs todas las semanas. Para participar, suscríbete a este canal, activa la campanita, deja un like en este vídeo y deja un comentario. Si dejas más de un comentario, tendrás más probabilidades de ganar. Los ganadores los menciono por la comunidad de YouTube todos los domingos. Mucha suerte a todos y espero que disfrutes con el vídeo. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos a un vídeo un poquito diferente. Hoy os quiero enseñar algo especial algo que, bueno, que no todos los youtubers enseñan ni hablan de forma clara y es algo pues que lo voy a hacer con total transparencia porque creo que puede ser algo bastante interesante para todos vosotros. Vamos a hablar de algunas tendencias de los videojuegos, tanto en España como en Latinoamérica, como están evolucionando todo esto, como está el tema del mobile gaming como están los diferentes juegos que están compitiendo en mobile gaming y más en concreto pues enfocalizado en los videojuegos que subimos en este canal. Yo creo que, como os digo pues puede ser interesante ver algunas plataformas que utilizamos los youtubers para analizar un poquito estas cosas y cómo está el panorama, ¿vale? Esto también, no sé, es interesante para los que queráis empezar un canal o cualquier cosa así os puede ayudar a orientarnos un poquito de cómo va el tema, ¿no? De qué es lo que tendríais que hacer. Bueno, primero todo ya sabéis que los youtubers que nos dedicamos a subir videojuegos al fin y al cabo dependemos muchísimo del videojuego, ¿no? O sea, si nosotros subimos un videojuego que se muere, que ya no lo ve nadie pues entonces es un error porque no habrá gente que lo vea, ¿no? O sea, si es un juego que no es popular pues la gente no lo verá, la gente no lo buscará por lo tanto nosotros no ganaremos ni suscriptores ni nada por más que me guste el juego, ¿no? Y por contrario, si nosotros subimos un juego que es muy, 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 muy popular pues el público objetivo final al que podemos llegar es mucho más grande es decir, podemos llegar a tener millones de suscriptores, pero evidentemente cuanto más popular es el juego más difícil es, obviamente, de hacerse un hueco y de que la gente te conozca porque hay muchísimos canales que están subiendo ese contenido así que es complicado destacar. Me explico, es más fácil ganar suscriptores subiendo PubMobile que subiendo Fortnite para que no nos hagamos una idea, ¿no? Ya que el Fortnite es uno de los juegos más populares del mundo pero en cambio, si nosotros podemos conseguir ganar suscriptores subiendo Fortnite pues evidentemente podemos llegar a tener canales de 10 millones de suscriptores 20 millones de suscriptores, etcétera, ¿vale? Dicho esto, chicos, vamos a hablar de algunas cositas voy a enseñaros datos voy a enseñaros números concretos, ¿vale? Utilizando lo que es la plataforma de Google Trends Google Trends seguramente la conocéis muchos de vosotros se utiliza para infinidad de cosas ¿vale? Pero para lo que utilizamos los youtubers es para ver si los juegos que estamos subiendo pues están bajando o están subiendo Al final nosotros subimos un juego el juego puede durar unos años de vida todos los juegos duran unos años entonces el momento en que esos años termina y el juego se muere nosotros pues tenemos que saltar a un nuevo videojuego que será el que reemplazará digamos ese espacio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Pum Mobile ¿vale? Vamos a ver datos interesantes Aquí podemos ver esto lo que veis el gráfico es el número de búsquedas que hay o sea, la gente cuando lo busca en internet En este caso esta búsqueda web vamos a poner búsqueda únicamente en YouTube ¿vale? Esto es lo que busca el juego ¿Cómo se busca Pum Mobile en YouTube? Vemos que esto es España en los últimos 12 meses ¿vale? Podríamos poner por ejemplo todo el mundo ¿vale? Pum Mobile en todo el mundo en el último año como vemos tiene algo bueno, es una línea bastante estable un poquito creciendo ¿vale? O sea, crece lentamente pero crece ¿vale? Y podemos ver que el juego pues de momento se mantiene estable ¿no? Podemos ver aquí que por diferentes partes del mundo cuando está más azul significa que que hay más búsquedas vemos que está funcionando Pum Mobile muchísimo en Mongolia en países como la India en países como Turquía ya lo sabéis de sobras que esto va así por ejemplo podríamos poner un país en concreto ¿no? México México Podemos ver si en México es un juego que está creciendo o está bajando parece ser que México por ejemplo tuvo una subida este último año y ahora está como bajando un poquito y la tendencia es de baja esto no no pasa nada porque hay en estos puntos suspensivos porque después puede volver a subir ¿vale? Pero es el global o sea, nosotros podríamos poner en los últimos cinco años para que nos entendamos y podemos ver en el momento en que salió el juego cómo subió cómo subió y bueno parecía que a lo mejor ahora incluso está bajando un poquito ¿no? si ponemos por ejemplo en los últimos 90 días también la cosa cambiará bastante y aquí se ve bastante estable entonces no os volváis locos con estas cosas porque depende mucho de la cotación pero aquí vamos a hablar de cosas importantes y vamos a hacer comparaciones que es lo bueno de esta plataforma ¿vale? nosotros podemos poner Free Fire por ejemplo hablando del juego popular ¿vale? y vemos que por ejemplo en México en los últimos 12 meses ¿vale? Free Fire es un juego que está muchísimo muchísimo más por encima de que de PUBG Mobile es un juego muchísimo más popular ¿vale? en cambio si por ejemplo ponemos España es un juego que bueno que sigue siendo más popular Free Fire pero están mucho más cerca como estamos observando es muy interesante ver esta esta comparación si ponemos por ejemplo todo el mundo vemos que en el global Free Fire sigue siendo un juego mucho más popular y lo interesante es ver ahora el mapa como veis en la comunidad hispana Free Fire es un juego más popular ¿vale? en Brasil y tal en cambio por ejemplo en países como Rusia en el Oriente Medio en India es más popular por móvil en Estados Unidos es más popular por móvil entonces es muy interesante como os digo ver estas comparaciones y una cosa que vi el otro día que es que es muy fuerte ya esto estos juegos evidentemente son juegos de móvil ¿vale? por regla general siempre los juegos de consola de ordenador han sido muchísimo más fuertes en ese aspecto y Fortnite pues dices hostia pues Fortnite tiene que ser muchísimo más fuerte que todos estos ¿no? nosotros vamos a poner Fortnite recordemos que estamos en todo el mundo y vemos que sí Fortnite es más popular que todos estos juegos de hecho si vamos por ejemplo a España ¿vale? vemos que en España Fortnite es mucho 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 más popular y estos dos juegos tanto Free Fire como PopMobile es como que casi ni en comparación digamos 5721 en comparaciones son ridículos ¿no? pero por ejemplo ponemos esto en el caso de México porque es que hay muchísima diferencia y vemos que sorprendentemente sorprendentemente y no me cabe en la cabeza Free Fire es más popular ¿vale? Free Fire es la línea roja Free Fire es más popular que Fortnite si vamos a países como Colombia por ejemplo por poner otro país Free Fire es más popular que Fortnite Free Fire es más popular que Fortnite es que no tiene ningún tipo de sentido Pumobile evidentemente está mucho mucho por encima pero por ejemplo en todo el mundo es que es increíble Free Fire lo que está haciendo evidentemente Pumobile es otra liga ¿vale? o sea podemos quitar Fortnite ya básicamente es lo que os quería enseñar que en el caso de Fortnite que en muchos países de Latinoamérica Free Fire está por encima de Fortnite esto aquí en España no pasa y en la mayoría de países europeos tampoco pasa y es muy curioso lo fuerte que pega Free Fire en países como Latinoamérica Pumobile como os digo se mantiene estable de momento como estáis viendo en todo el mundo Free Fire está creciendo desde esto es el 9 de septiembre de 2018 este último año digamos Free Fire está teniendo un crecimiento bastante claro si quitamos Free Fire volvemos a Pumobile normal ¿vale? tranquilamente todo el mundo vemos que también hay subida pero menos ¿vale? esto cuanto menos es interesante como os digo esto lo utilizamos mucho para ver juegos por ejemplo vamos a poner un claro ejemplo también un Clash Royale es un juego que se hizo muy pero muy popular Clash Royale ahora es mucho menos popular que Pumobile por ejemplo pero por ejemplo si ponemos en los últimos 5 años esto es todo el mundo vemos como Clash Royale lo petó ¿vale? reventaba y entonces a partir del 2000 de finales del 2017 Clash Royale empezó a bajar y ahora se mantiene más o menos estable Pumobile evidentemente lo superó y está bastante bastante por encima pero como os digo esto es todo el mundo y al final no es representativo si ponemos México que México es el país hispano más más grande y es un claro ejemplo de cómo está en este caso por ejemplo vemos que Clash Royale es o sea enorme enorme durante unos años y de hecho ahora se sigue manteniendo más fuerte o sea eso es lo curioso vamos a ver en los últimos 12 meses ¿vale? el último año vamos a ver que Clash Royale sigue siendo más popular que Pumobile ahora mismo en México y por ejemplo vamos a poner el caso de España que es que es muy curioso las comparaciones entre España y los países de Latinoamérica porque parecen dos mundos completamente diferentes a veces Clash Royale evidentemente sigue siendo muchísimo más popular otro caso curioso es el tema de Brawl Stars Brawl Stars es un juego que funciona bastante bien en España como veis está superando de mucho a Pumobile en cambio si vamos por ejemplo vamos a poner México ya que estamos comparando con México todo el rato en este caso están bastante parecidos ¿no? o sea de hecho Pumobile está por encima de Brawl Stars en un país como es México es muy curioso este tipo de cosas ¿no? realmente te da que pensar porque dices hostia todos los países digamos formamos parte de la misma comunidad que es la comunidad hispana pero en función del país realmente los juegos que funcionan en un país y en otro cambian muchísimo en general si que es verdad que toda Latinoamérica acostumbra a seguir tendencias similares evidentemente no es lo mismo que ocurre en Colombia que lo que ocurre en Argentina ¿vale? evidentemente que no pero si que es verdad que tiene alguna tendencia como la tendencia de España es más parecida a la de Alemania Francia Reino Unido y todos los países europeos pero en cualquier caso es interesante de ver estas comparaciones entonces claro esto los youtubers como os digo lo utilizamos mucho pues para para ver realmente si está funcionando nuestro juego si tendríamos que cambiar cualquier cosa vamos a poner Pumobile aunque aún hay pocas búsquedas de Pumobile porque es un juego que bueno aún está empezando pero como veis ahora está empezando empezando a crecer un poquito ¿no? Pumobile de hecho vamos a quitar Pumobile para que no se vea tan pequeñito vemos y ahora vemos que tiene una tendencia a la alta vemos a que regiones de México por ejemplo está está estriendo más popular vamos a poner todo el mundo y vemos que bueno aquí fue cuando salió la beta supongo ¿no? esto que era el 19 de mayo y ahora parece ser que se mantiene bastante estable pero bueno 12 meses es poco vamos a poner 30 días por ejemplo ¿no? en 30 días vemos que bueno está siendo bastante bastante estable el momento en que salga pues habrá otro pico obviamente de Pum que subirá muchísimo Codmobile si ponemos Call of Duty Mobile a lo mejor puede haber alguna alguna diferencia no bueno prácticamente prácticamente igual pero bueno como os digo chicos esto os lo quería enseñar para ver un poquito para que entendáis un poquito ¿no? como 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 funciona el tema de de las tendencias en cada uno de los países que juego es más popular que otro vamos a poner un ejemplo de a ver voy a quiero comprobar Brawl Stars que es un juego bastante popular en España con Free Fire que es un juego también popular pero no es el que más así que vamos a comprar a ver cómo están mira Brawl Stars es muchísimo más popular que Free Fire en España y esto es impensable en cualquier país de Latinoamérica porque obviamente si voy a poner de hecho todo el mundo vamos a poner todo el mundo ¿vale? últimos 12 meses y vamos a poner el mapa del mundo como veis en todo el mundo Free Fire es muchísimo más popular pero como veis en la parte bueno aquí no hay suficiente información por eso no está pintado en Europa en general Brawl Stars es mucho más popular ¿vale? y en cambio Free Fire evidentemente en América y en India y todo eso pues es más por eso bueno curiosidades curiosidades de las entrañas de YouTube y de las búsquedas y del posicionamiento y todo eso que creo que podría ser interesante de compartir con vosotros un vídeo diferente espero que os haya interesado me gustaría que dejaseis aquí abajo en los comentarios si queréis probar esta plataforma sencillamente es de Google vais a buscáis Google Trends ya os saldrá ¿vale? muy sencillo así que nada gente os agradecería que dejaseis un pedazo de like en este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós